esta visión, pero le creyó a Dios como le creyó aquel profeta Elías cuando le dijo a su criado mira a ver si ya comenzó la lluvia y vio una pequeña nube, pero esa pequeña nube luego se convirtió en un aguacero gigantesco, que es lo que estamos viendo y usted ha sido parte de eso ¿Cómo fue esa primera visión? ¿Cómo comenzó el ministerio de nuestro hermano Gigi? Bueno, el ministerio de nuestro hermano Gigi comienza cuando él comienza a tener actividades evangelísticas esa era la meta de él, alcanzar las multitudes, cuando nos unimos y hacemos este equipo trabajamos siempre unidos para en favor de todas las cruzadas, donde quiera que fuera nos trasladábamos todos al lugar de la campaña, fuera distante o no, aquí en Puerto Rico por ejemplo y levantábamos allí lugares donde los hermanos hasta nos quedábamos en hogares, otra vez en casetas y todos vigilando el área y el lugar donde venían todos los días multitudes la campaña del hermano Gigi eran largas, kilométricas, él estar tres semanas predicando en un lugar era algo, para él era una cosa sencilla, pero había que ver las multitudes que venían y los milagros que Dios acontecía, esa era la visión de Gigi siempre, predicar el evangelio a toda criatura Dios le dio ese llamado y él nunca se dejó en eso, sino que se mantuvo firme en lo que Dios le mostró Gigi ha sido siempre un hombre de oración, un hombre que ha buscado la guianza y la dirección de Dios y aún cuando venían del exterior a invitarlo, venga, venga a Guatemala, venga con nosotros a Venezuela venga con nosotros al Perú, decía voy a orar a Dios sobre ese particular hasta que Dios le confirmaba y Dios siempre respaldado a Gigi por eso, porque él se dejó guiar por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le abría la puerta, aquí yo voy Yo tengo que testificar que como muchas personas en estos momentos que nos están viendo, empleados que hemos trabajado hoy, porque yo labore en la cadena del milagro internacional al principio cuando se estaba haciendo el noticiero, yo adquirí mi experiencia antes de ser reportero profesional antes de ir a la televisión secular, quiero bendecir al hermano Gigi Ávila por la oportunidad que me dio precisamente, eso fue una siembra que hizo de conocimiento, en esos tiempos uno hacía de todo cámara, videotape, había que estar editando y hay que reconocer la labor de muchos empleados y precisamente antes de continuar con nuestro hermano Vale, nuestro hermano Miki queremos ver, presentarles a ustedes un reportaje precisamente de los empleados la cara que hay detrás de todo lo que elaboramos aquí precisamente en el Ministerio Cristo Viene vamos a verlo en estos momentos Dios le bendiga, soy el pastor Mercedes Ramos, el supervisor del departamento de Correo en el departamento de Correo estamos trabajando donde enviamos la revista, la fe en marcha, los pañitos ungidos todas las grabaciones del evangelista Gigi Ávila, contestamos la mayoría de las cartas enviamos los DVD, las Biblias, toda la correspondencia que nos envían a través de los pedidos está saliendo del departamento de Correo, aquí en las oficinas del Ministerio Cristo Viene del evangelista Gigi Ávila en la ciudad de Camuy, Puerto Rico durante todos los días laboramos por ocho horas enviando eficientemente todos aquellos pedidos que nos envía el pueblo a diferentes lugares, contestamos las cartas y enviamos y ungimos el aceite donde vienen las personas a buscar el aceite ungido vienen a buscar los pañitos, vienen a buscar las revistas vienen a buscar diferentes mercancías que tenemos a la venta también en el Correo todos los libros del hermano Gigi Ávila también los tenemos en el departamento la colección del libro, así que el Señor le bendiga y le exhortamos a todos que en esta avanzada y en este aniversario podamos dar el 100% como siempre damos Dios le bendiga, mi nombre es Ana Figueroa, me desempeño como supervisora del departamento de limpieza, hace aproximadamente 10 años trabajo aquí en este ministerio nos concentramos en mantener este ministerio limpio, precioso tenemos unas jardineras hermosas en el patio nos concentramos en que todo se vea hermoso, lindo para cuando los hermanos vengan, se sientan agradables es un privilegio trabajar aquí en este ministerio con el hermano Gigi un hombre humilde, incomparable Dios le bendiga, mi nombre es Félix Kardec soy el director de la revista del Ministerio Cristo Viene la Fe en Marcha y supervisor de la imprenta del Ministerio Cristo Viene en el caso de la revista, pues la revista por espacio de 40 años se ha mantenido informando de las diferentes actividades que se hacen aquí en el ministerio además de actividades de otros evangelistas que son parte del Ministerio Cristo Viene y también aquí en el área de la revista pues hacemos los libros del hermano Gigi Ávila, los tratados y en el área de la imprenta pues estamos imprimiendo los libros además de hacer trabajos para el público ministerio, las iglesias y hacemos sobres, papel, cartas, tarjetas de presentación todo lo que cualquier imprenta secular hace pues nosotros estamos dándose servicios a todo el que lo necesita y es un placer estar en este momento pues estar ofreciendo los servicios que hacemos aquí en el Ministerio Cristo Viene para todo el público de Puerto Rico inclusive pues hay iglesias de otros países en Estados Unidos también que han hecho trabajo con nosotros y ha sido un placer poder servir continuamos aquí en las afueras del Coliseo Manuel Petaje Guina de Arecibo en esta antesala de esta celebración magistral es realmente algo impresionante la cantidad de público que se ha llegado hasta aquí y tengo conmigo en esta tarde a Doris Delgado que es parte del Ministerio Cristo Viene y que está ahora con una felicitación también, lleva mucho tiempo con el evangelista Gigi Ávila así que Tori, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros Señor, pues Dios le bendiga a todos, me siento muy feliz que desde el 1973 trabajando con el hermano Gigi y de verdad que ha sido para mí una bendición grande y yo le felicito en este aniversario 50 Muchas gracias porque también tu trabajo ha sido arduo y sabemos que ha sido te va a recompensar un demente por eso Gracias Tori, en la parte de atrás tenemos, o teníamos hace un momento atrás los trolleys que están transportando a las personas desde los estacionamientos que han sido habilitados para llegar hasta aquí, hasta el Coliseo ya que prácticamente el estacionamiento del Coliseo está prácticamente lleno de hecho nos informan que el Coliseo oficialmente está lleno de su capacidad no están permitiendo a nadie más entrar al Coliseo sin embargo, se han habilitado también unas carpas aquí a mi mano derecha que tienen audio y video para que las personas tengan la oportunidad de ver y escuchar lo que está sucediendo en el Coliseo así que hay unas carpas que caben bastantes personas ustedes están viendo, han visto en cámara son dos carpas grandes que tienen capacidad para que las personas también puedan escuchar y ver lo que va a pasar aquí en estos 50 años de celebración Pasamos ahora al interior del Coliseo con el Pastor Arnaldo Ginés que tiene mucha más información para todos ustedes Continuamos Muchas gracias Robert, precisamente aquí continuamos en el interior del Coliseo Manuel Petaqueguina Tenemos que decirle que ya